hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré una solución para cuando en su no te escuchan o no se escuchan o no tiene audio para ello te invito a crearte abierto el vídeo ya que cualquiera de estas dos posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de su ok dentro de la aplicación de zoom nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde encontramos la foto de perfil o la imagen de perfil entonces le vamos a seleccionar la opción que dice configuración luego en la parte izquierda nos van a aparecer unas opciones en la cual vamos a darle donde dice audio ok entonces acá como estamos observando el volumen puede ser que ustedes lo tengan todo hacia abajo ok entonces si en dado caso ustedes tienen el volumen tanto de salida como de entrada lo tienen acá abajo pues ustedes lo que tienen que hacer es darle todo el volumen al micrófono y al altavoz ok entonces estas opciones recordemos que si tenemos esta opción que dice presión y mantenga presionada la tecla espacio para reactivar su propio micrófono temporalmente esto quiere decir que esté para tu poder hablar para que te escuchen por medio del micrófono pues debes presionar la tecla de espacio o la barra espaciadora mantenerla presionada mientras hablas para que las demás personas te puedan escuchar otra cosa que quería decirles es que estas opciones debe aparecer tal y como están acá las tres primeras opciones deben aparecer deshabilitadas y las dos últimas deben aparecer habilitadas y en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo yo les recomiendo cerrar esta ventana de configuración y luego le vamos a dar acá a estas opciones o mejor dicho a la imagen de perfil nuevamente para luego darle a esta opción que dice comprobar actualizaciones porque puede ser que tenga un error la versión de tu aplicación de sub entonces por medio de ello ustedes estarían actualizando la y quitando este tipo de error si no te llega a escuchar lo pudiera escuchar puede ser que tú tengas un problema con el driver de audio si ustedes quieren saber cómo solucionar los problemas de audio en tu computadora pues en la descripción del vídeo yo te voy a dejar un vídeo buenísimo sobre esos temas ustedes van debajo del vídeo la opción que dice mostrar más me dan allí y verán el vídeo que les voy a dejar para ustedes exclusivamente ustedes para que puedan resolver este problema de audio que tiene en su computadora bueno mi amiga espero que le ha servido alguna de estas posibles soluciones por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirvió para ayudarte a buscar otro tipo de soluciones en los comentarios muchas personas de repente lo arreglen de otra manera y yo quiero que los hagan saber en los comentarios para que otros se puedan fijar de dichos métodos no olvides compartirlo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter y estar en alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego